Las vidas de su presencia Ven a celebrar el amor de Dios Se derramará como agua limpia Empapando nuestras vidas de su presencia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios que es nuestro Padre Y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros Se bienvenido hermano a la celebración de la Eucaristía en esta tarde Puesto de forma en especial en la presencia del Señor ante la mesa del altar Donde Él se dispone a preparar digna mesa para cada uno de nosotros Y lo hacemos bajo la protección e intercesión de la Santísima Virgen en su abocación de Fátima A ella le ofrecemos al comienzo de esta celebración también nuestra vida Para que nos ayude a caminar en ese deseo de que nuestro corazón sea cada día más puro e inmaculado Por ello al comienzo de esta celebración de la Eucaristía le presentamos al Señor nuestro corazón Le pedimos que el pase sane y renueve cuanto en nosotros hay de debilidad Por eso juntos reconocemos nuestras faltas y pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos Que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Y Dios que es todopoderoso y rico en misericordia Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Perdona nuestras sombras Ten piedad Señor Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Perdona nuestras sombras Ten piedad Señor Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú siempre nos perdonas Ten piedad Señor Señor Oremos O Dios Audo de toda misericordia y bondad Que aceptas el ayuno, la oración y la limosna Como remedio de nuestros pecados Mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez Y levanta con tu misericordia A los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Amén Lectura del libro del éxodo En aquellos días el Señor pronunció estas palabras Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud No tendrás otros dioses frente a mí, no te fabricarás ídolos, ni figura alguna de lo que hay arriba El cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra No te postrarás ante ellos, ni les darás culto Porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso Que castigo el pecado de los padres en los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian Pero tengo misericordia por mil generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso Porque no te dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso Recuerda el día del sábado para santificarlo Durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas Pero el día séptimo es día de descanso, consagrado al Señor, tu Dios No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija Ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que reside en tus ciudades Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos Y el séptimo día descansó Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó Honra a tu padre y a tu madre Para que se prolonguen tus días en la tierra Que el Señor, tu Dios, te va a dar No matarás, no cometerás adulterio No robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo No codiciarás los bienes de tu prójimo No codiciarás la mujer de tu prójimo Ni su esclavo, ni su esclava Ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo Palabra del Señor Señor, tú tienes palabras de vida eterna Señor, tú tienes palabras de vida eterna La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes Señor, tú tienes palabras de vida eterna Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos Señor, tú tienes palabras de vida eterna El temor del Señor es puro y eternamente estable Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos Señor, tú tienes palabras de vida eterna Más preciosos que el oro, más que el oro fino Más dulces que la miel de un panal que destila Señor, tú tienes palabras de vida eterna Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, los judíos exigen signos Los griegos buscan sabiduría Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado Escándalo para los judíos Necedad para los gentiles Pero para los llamados, judíos o griegos Un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres Palabra de Dios Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito Todo el que cree en él tiene vida eterna Aleluya, aleluya, aleluya Que tu palabra nos cambie el corazón Que tu palabra nos cambie el corazón Transforma en fuego el carbón De nuestro gris corazón Que tu palabra nos cambie el corazón El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan Se acercaba la Pascua de los judíos Y Jesús subió a Jerusalén Y encontró en el templo los vendedores de bueyes, ovejas y palomas Y a los cambistas sentados Y haciendo un azote de cordeles Los echó a todos del templo Ovejas y bueyes Y a los cambistas les esparció las monedas Y les volcó las mesas Y a los que vendían palomas les dijo Quitad esto de aquí No convirtáis en un mercado la casa de mi padre Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito El celo de tu casa me devora Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó Destruid este templo y en tres días lo levantaré Los judíos replicaron Cuarenta y seis años ha costado construir este templo Y tú lo vas a levantar en tres días Pero él hablaba del templo de su cuerpo Y cuando resucitó entre los muertos Los discípulos se acordaron de lo que había dicho Y creyeron a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús Mientras estaban en Jerusalén por la fiesta de Pascua Muchos creyeron en su nombre Viendo los signos que hacía Pero a Jesús no se confiaba de ellos Porque los conocía a todos Y no necesitaba del testimonio de nadie sobre su nombre Porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús De forma en especial Y al comienzo de estas palabras que quiero compartir con vosotros Primeramente quiero colocar en el corazón de la Virgen de Fátima A los sesenta jóvenes que vienen de la diócesis de Jaén De forma en especial consagrar sus vidas y sus corazones A la maternal protección de la Virgen Para que sea ella la que lo lleve cada día a la presencia de su hijo Y sea ella la que encienda e inflame los corazones de cada uno de ellos Tercer domingo de cuaresma Después de haber pasado por el desierto y subido al Tabor Hoy Jesús se coloca de forma en especial en el Templo de Jerusalén Previamente al Evangelio de hoy En la primera lectura del libro del Éxodo Se nos narra el acontecimiento en el que Dios Entrega al pueblo de Israel el decálogo ¿Qué significó para el pueblo de Israel Recibir por parte de Dios el decálogo? ¿Qué significaba para la vida de aquel pueblo Que Dios hiciese un pacto con ellos? Pues lo primero sentirse pueblo elegido Sentirse un pueblo Que con aquel decálogo Adquiría una identidad ¿Quiénes eran y para quiénes eran? El decálogo Hacía sentir al pueblo de Israel Su pertenencia a un Dios Dispuesto a establecer relaciones con el hombre En términos de relaciones esponsales Y en términos de relaciones personales Entregar el decálogo al pueblo de Israel Significaba darle al pueblo una identidad tan fuerte Que fuesen capaces de mantenerse siempre la fidelidad A ese Dios Lejos de los falsos ídolos y dioses paganos El propio marco de la lectura para nosotros hoy En este tercer domingo de cuaresma Y nuestra vida presente y concreta de hoy Tiene mucho que decirnos Si para el pueblo de Israel El decálogo se convirtió en su identidad En quienes eran De cara hacia Dios De cara hacia sí mismos Y de cara hacia los demás Como estaba marcado por los mandamientos Para nosotros en el tiempo presente El decálogo O nuestra condición de cristiano Debe de marcar profundamente nuestra identidad Para poder sentir como en aquel momento Sintió el pueblo de Israel El deseo De un Dios Que sigue estableciendo Pastos personales Esponsales Partenales y amorosos Con cada uno de nosotros La identidad del ser cristiano Nos debe de colocar el medio del mundo Con unos valores y criterios muy distintos A los que el mundo ha colocado Como ejemplos y paradigmas El decálogo O el sentir que Dios se acerca a nuestra vida Nos ha de hacer experimentar Que nunca uno camina solo Sino que hay un continuo compromiso Por parte de Dios De estar cerca de nosotros De caminar con nosotros Y acompañando nuestra vida Nos marca evidentemente También en cuál es esa Vinculación y relación Un solo Dios Al cual prestar culto Y al cual volcar nuestro corazón Y los criterios Por medio de los cuales Poder establecer relaciones Que tengan fundamento Entre nosotros Basadas en el Evangelio Pues la primera cuestión Que nos plantea la lectura De este fin de semana Es cuál es nuestra identidad De ser cristiano Y cómo nos desenvolvemos Siendo cristianos En medio del tiempo presente Y de forma en especial Pues me dirijo A los jóvenes queridos Que os colocáis en un mundo Pues nada fácil Pero en el cual Vuestra presencia es Fermento en la masa Luz Puesta a lo alto De un candelero Sal Que sale Por tanto tomad en vuestra vida Vuestra condición de ser Hijo Amado Elegido Predilecto Por parte de Dios Y sentir que él tiene un pacto Hecho con cada uno de vosotros En el Evangelio Nos encontramos un Jesús Que accede al templo de Jerusalén En el que Era costumbre Que el culto judío En él se ofreciesen Sacrificios Bueyes Ovejas Palomas Según todo Estuviese dictaminado Por la ley de Moisés Jesús en aquel momento De que accede al templo Vemos un Jesús Molesto En el cual Incluso Posiblemente De los pocos momentos En el Evangelio Nos encontremos Que es un Jesús Totalmente revolucionado Y en contra De aquello que estaba Aconteciendo Jesús no estaba En contra Del culto Que ofrecía El pueblo judío Jesús estaba En contra De un culto vacío De un culto vacío Que no llevaba A la persona A ningún tipo De encuentro personal Con Dios Ni pasaba Por su corazón De tal manera Que era más Un manipular A Dios Para hacerlo Conforme a sus Pensamientos Y criterios Sin que Dios Al fin y al cabo Pasase por el interior De su vida Por eso El evangelista Marca el enfado Por parte de Jesús De sentir Que el templo Lugar de la presencia De Dios No estaba No estaba Siendo lugar De encuentro No expulsa A los mercaderes Ni a las personas Lo que es expulsado Del templo Son los animales Que son los que en aquel momento Se ofrecían Como sacrificio Jesús En el evangelio De Juan Capítulo que hoy Estamos contemplando Lo que quiere marcar De forma en especial Es Que el viene A traer Una nueva religión Con un nuevo culto En el que el sacrificio No son Ni bueyes Ni ovejas Ni palomas Sino el mismo El mismo Por eso Ya no es necesario En el templo La presencia De los animales Porque el mismo Será El que se sacrifique Por todos Un nuevo culto Un nuevo sacrificio Un nuevo modo De acercarse A Dios A la vida De los hombres Por eso La celebración De la Eucaristía De hoy Es ese momento En el que El sacrificio De Cristo Para el cual Él se ofrece Se hace de forma Latente Y patente En medio de nosotros Nos tocaría De igual modo Poder contemplar Y asomarnos A nuestra vida Para ver Cómo es Nuestro culto A Dios Si dejamos Que Dios Se acerque A nuestra vida Y nos vaya Conquistando Y ganando Para Él O si por el contrario Manipulamos Para hacer un Dios A nuestra medida El gozo De nuestro ser cristiano Está en dejar Que nuestra vida Sea cada día Interpelada Por ese Dios Que sale al encuentro Y por ese Dios Que hecho sacrificio Sobre la mesa Del altar Viene a nuestra vida Al encuentro Personal De cada uno De nosotros Solo nos toca El abandono Como dirá Como dirá Juan En la segunda lectura De hoy Nosotros nos gozamos Y predicamos A un Jesús Muerto Y resucitado Por amor A cada uno De nosotros Esa es Nuestra identidad Ese es Nuestro sacrificio Y ese es El Dios Al cual Somos invitados A acercarnos Pidámosle al Señor De forma especial Pues en este tercer Domingo del tiempo De cuaresma Mantener fuerte Nuestra identidad Ser conscientes De que somos Pueblo elegido Por Dios Pidámosle al Señor Que nos conceda Prestarle un culto Que esté lleno de vida Lleno de vida Como el que supo Como el que supo Era hacer Para con nosotros Y pidámosle al Señor Que al igual que él Supo hacer de su vida Una ofrenda Un sacrificio Por nosotros Así también nuestra vida Se haga ofrenda Y sacrificio Por aquellos que nos rodean Que así sea Gracias Hermanos Confesemos juntos Nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí He de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Porque sabemos Que Dios está atento A nuestras necesidades Incluso antes De que nosotros Se las expongamos Tenemos la confianza En Él depositada Y le hacemos oración Para que la Iglesia Para que la Iglesia Sea asigno y palabra De liberación en el mundo Roguemos al Señor Te robamos Óyenos Para el que el Señor Se acuerde de su pueblo A los indiferentes Le haga sentir hambre En su vida A los que no creen Le extrae el camino Que conduce a él Revive la sed De la presencia divina Para los tibios Y a todos Nos dé el gozo De experimentar En nuestra vida Los efectos de su amor Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que el Señor Se acuerde de los enfermos Pacifique su rebeldía Le haga sentir La gracia de su presencia La fe en su salvación Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que nosotros Sepamos reconocer Nuestros pecados Y nos pongamos En camino de conversión Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Escucha Padre bueno La oración Que te hemos presentado Y lo que llevamos En el corazón Te pedimos Que nos lo concedas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Junto al vino Y el pan Yo te traigo mi voz Vida en una canción Para ti será Traigo risa y dolor Traigo el mundo sin luz De los hombres la sed Para que la calmes tú El agua de la risa de los niños El viento de las madres al cantar Hoy para ti será Hoy para ti será Junto al vino y el pan Junto al vino y el pan Yo te traigo mi voz Vida en una canción Para ti será Traigo risa y dolor Traigo el mundo sin luz De los hombres la sed Para que la calmes tú Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor 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 Por la celebración de este sacrificio Concédenos en tu bondad Que al pedirte el perdón De nuestras ofensas Nos esforcemos en perdonar La de nuestros hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro El cual Al pedir agua a la samaritana Ya había infundido en ella La gracia de la fe Y si quiso estar sediento De la fe de aquella mujer Fue para encender en ella El fuego del amor divino Por eso Señor Te damos gracias Y proclamamos tu grandeza Cantando con los ángeles El cielo y la tierra Están llenos de tu glosa San Santo Bendito el que viene En el nombre del Señor Sanado Sanado que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, señores, tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en la víspera del domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tu iglesia, extendida por toda la tierra. Y acuérdate de nuestro hermano, que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, nuestra Señora de Fátima, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la confianza que nos da el saber que somos hijos amados de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, íbamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tu apóstol en mi paz, os dejo, mi paz os doy. O tenga en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que veis reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felice los llamados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy niño, le quito en mi casa, pero una palabra de Dios estará para sanar. Señor. 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 Gracias. 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 Y tiemblo al imaginar cuando llegues al cielo, costará respirar en el abrazo que nos daremos. Si por un segundo vieras lo que hay por llegar, lo que aguarda escondido, casualidades sin atar. Yo sueño tantas veces en cada don que puedo hacer, tú recibes mi regalo, al cielo miras agradecer. Reviento de amor, estoy temblando de gozo, te como con la mirada, mientras aquí no estás solo. Cada lágrima, cada risa en mis memorias se han grabado, cada detalle de tu cuerpo y de tu alma fueron pensados. No creo que aguante más, con tenerte aquí detrás, quiero entrar a hacerte mío. Si por un segundo vieras como te miro, no querrías ver nada más. De viento de amor, estoy temblando de gozo, hay tanta locura en este amor que no controlo. Pierde tu vida, recibirás eternidad, la alegría de ser esclavo, esclavo de mi libertad. Si por un segundo vieras como te miro, no querrías ver nada más. Do... Te lo. Te lo. Te lo. Te lo. Gracias. Oremos. Amén. 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 Amén.